Si he venido a verte mujer en esta noche Ha sido para darte mi último adiós Ya tengo que irme muy lejos de tu lado Ya me voy para siempre a buscar un nuevo amor Ya tengo que irme muy lejos de tu lado Ya me voy para siempre a buscar un nuevo amor Y no te arrepientas después que yo me vaya Y me veas en los brazos de un nuevo querer Porque esta vez me voy, me voy para siempre Y no verte jamás ingrata mujer Porque esta vez me voy, me voy para siempre Y no verte jamás ingrata mujer Tú y el alcohol me tenían enloquecidos Viví en las cantinas sin ninguna ilusión Ahora que ya tengo en mi vida otro cariño Maldita seas tú, maldito el alcohol Ahora que ya tengo en mi vida otro cariño Maldita seas tú, maldito el alcohol Y no te arrepientas después que yo me voy, 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 me No vayas a creer que sin tu amor me moriré de pena Ni vayas a pensar que me dejo de ti porque deje de amarte Lo nuestro ha sido un sueño, un amor imposible Así como llegó, también se ha ido Lo nuestro ha sido un sueño, un amor imposible Así como llegó, también se ha ido Recordaré cantando esta canción que fuiste la mujer Que ayer idolatré y pensaré que sin tu amor será mejor para los dos Recordaré cantando esta canción que fuiste la mujer Que ayer idolatré y pensaré que sin tu amor será mejor para los dos Música Recordaré cantando esta canción que fuiste la mujer